La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso la restricción a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en las rutas nacionales y los accesos a Capital Federal en el marco del cambio de quincena turística. El objetivo de esta medida es prevenir posibles accidentes viales a partir del incremento del flujo vehicular previsto para estas fechas. La restricción de camiones es una medida exclusivamente preventiva que busca resguardar la vida de todos los usuarios de las rutas nacionales que van a desplazarse durante estos días hacia los destinos turísticos. Desde el Ministerio del Interior y Transporte se ha establecido que las fechas en que regirá la veda son el día jueves 15 de enero, es decir mañana, de 18 a 0 horas, el viernes 16 de enero de 8 a 14 y esta iniciativa implementada desde el año 2009, recordemos, permite que ya no confluyan en la vía vehículos particulares junto a transportes de carga, con lo cual los riesgos de ocurrencia de un siniestro vial han decaído en los últimos años. La restricción de camiones representa el trabajo en conjunto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Gendarmería Nacional, además de los gobiernos provinciales y las cámaras empresarias del transporte automotor de cargas.